Y también en la madrugada del domingo, este hecho que genera muchísima conmoción, porque afortunadamente estos uniformados terminaron en buen estado de salud, pero podía ser realmente una tragedia. Estamos hablando del recital de Damas Gratis en el Club Sarmiento. Los asistentes, el público que hizo atacó a botellazos, con botellas de vidrio, a los policías que se estaban encargando de la custodia. Las imágenes son más que elocuentes y dan cuenta de esta situación de muchísima violencia vivida también en la madrugada del pasado domingo. ¡Gracias!